La Universidad Medieval imponía unos manuales a los profesores y en ese sentido, en aquel momento, por el prestigio que tenía y que llegó a tener la escuela volfeana, que se fue extendiendo por la universidad, incluso llegó a tener una gran influencia en la Academia de las Ciencias de Berlín, porque a pesar del intento de echar de los luteranos más radicales, de expulsar a Wolf de la Universidad de Hena, donde había entrado por influencia de Leinitz, antes de morir, Leinitz consigue promocionar a Wolf como profesor para que explique la filosofía leinitziana. Sin embargo, Wolf fue expulsado por lo acusaron de equiparar a Confucio con Cristo y a Buda. Y, bueno, aquella época, hay que tener en cuenta la época de Leinitz, que es cuando se está descubriendo China, por los misioneros españoles y los holandeses, los jesuitas que entran en China, entonces Leinitz se interesó mucho por esto. Y ya lo vimos también Malebranche, que empieza a descubrir a China. Y ahí es curioso porque China ahora está otra vez como de autoridad de primera potencia, como aspira a ser primera potencia del mundo. Y seguramente se volverán a abrir las discusiones sobre qué es China, qué representa China, qué es un Estado totalitario o no, qué es un Estado de despotismo, como decía el listado francés, como se llamaba, no me acuerdo. Bueno, ya me saldrá. Decía que si era un despotismo, Voltaire, por ejemplo, frente a este señor, decía lo contrario, que China era una aristocracia, el malo mandarín, él creaba una aristocracia y por eso China, para Voltaire era una forma de gobierno más interés, Montesquieu quería decir, Montesquieu es el que introduce esta idea de que China es un despotismo, el despotismo oriental, solamente manda uno, el emperador, los demás es un despotismo bestial. Claro, Voltaire decía, no, no, ahí el emperador no manda sin los mandarines, que son una especie de funcionarios, de burócratas, de una aristocracia intelectual, técnica, organica. En fin, todas estas discusiones que empezaron en esa época de Lainiz, pues Lainiz y Malebranche escribieron algunos artículos sobre China y también eran opuestos, ¿no? Malebranche más o menos es parecido a la tesis que seguirá Montesquieu, Montesquieu se educó en las escuelas malebranchanas y Lainiz es parecido a Voltaire, Lainiz cree más que China es una civilización, incluso cree que es superior a la occidental. Quiero decir que todos estos debates que hay pueden surgir ahora, si alguien habla de esto, debería de informarse, ¿no? De qué opinaban estos grandes pensadores, ¿no? Sobre China, qué ideas tenían. Entonces, claro, el conocimiento sobre China era muy limitado. No es como hoy, que China está más abierta y podemos saber más cosas de la historia de China que se desconocía durante mucho tiempo. Pero, bueno, estas ideas y estas opiniones sobre China llevaron a que Wolf, que comparó a Jesucristo con, creo que con Buda o con Confucio, diciendo que era una especie de, pues un creador de una ética, ¿no? Que influye en un país, en una religión, pero más racional, ¿no? Y parece ser que los luteranos lo acusaron de, claro, de la SMA y lo echaron de la universidad. Tuvo que refugiarse en otra universidad, ¿no? Aunque después, lo que ocurrió con este asunto es que gracias a, cuando vino otro rey, Federico II, el rey filósofo, trajo, volvió a traer a Wolf, que había marchado a la universidad de Marburgo. La universidad de Marburgo estuvo Wolf, claro, la ventaja que tenía Alemania entonces es que al estar dividido en multitud, pequeños estados, pues pasaba con los, y este interés que tenían estos estados, que es propio de esta época, por la cultura, por la música, por ejemplo, toda la música alemana, de Wagner, todos estos Mozart, pues están estas cortes de déspotas, semifeudales, pero que tienen esta preocupación por la cultura y quieren brillar unos más sobre otros, pues teniendo mejores músicos, teniendo mejores filósofos, entonces, claro, cuando a Wolf lo echan los luteranos de Halle, pues expulsado, poco tiempo de entrar de profesor, expulsado, pues le ofrecen una cátedra de Marburgo, que era otra universidad que no estaba controlada por las mismas fuerzas, entonces, Wolf pues siguió dando sus clases en Marburgo, y es Federico primero el que lo vuelve a poner en la cátedra de Halle, esto es lo importante, que aquí en España, por ejemplo, pues Jovellanos acabó en la cárcel, y acabó mal, y de hecho murió en plena guerra, claro, en Alemania en este caso, la ventaja que había es que Wolf acabó venciendo a los luteranos e introduciendo la filosofía moderna en la universidad, esto es el gran mérito que tienen estos políticos alemanes, que consideran que esta filosofía hay que tolerarla, todas las leyes de tolerancia que introduce Federico de Prusia, que se dice que bueno, que eran déspota, pero de hecho, eran déspota en muchas cuestiones, pero de hecho, culturalmente, en cuestiones científicas o filosóficas, no era déspota, Federico de Prusia, como él mismo era un ilustrado filósofo, un escritor, pues admitió que se debía tolerar esta, y esto fue fundamental, porque el mantenimiento de Wolf, en la universidad de Halle, hace que su escuela se extienda por la universidad alemana, se empieza a extender, y empieza a ser la alternativa a las escuelas aristotélicas, que todavía había, o a las ideologías puramente de los luteranos radicales, que en vez de explicar filosofía, pues lo que explicaban era religión, y no era filosofía, ni tenía un nivel técnico suficiente. Entonces, esto es lo que hace que Kant se eduque en la filosofía de Wolf, y en ese sentido, el joven Kant es un bolfiano, es un seguidor de Wolf, y que intenta, pues, hacer méritos e informarse en esta filosofía durante el periodo pre-crítico. Pero, claro, lo que ocurre es que, bueno, Wolf había, realmente también la obra, la influencia de Wolf es importante, y a veces en los manuales, como el Hoplerson, pues casi no se habla de este filósofo, empieza la filosofía alemana clásica por Kant, debería empezarse por Wolf, algunos otros manuales lo hacen, por ejemplo, no sé, tengo un manual aquí en España, la historia de la filosofía moderna, de Félix Duker, que es quizás el manual mucho más denso que el Hoplerson, sobre el idealismo alemán, que trata de estos filósofos, Kant, Fichte, y el Ejero, empieza por Wolf, claro, es un conocimiento, Félix Duker, pues quizás sea el que mejor conoce toda esta época, y llega un momento que es un manual sumamente barroco, porque hay una cantidad de conocimiento ahí concentrado, que quizás sobrepasa un poco lo que nosotros pretendemos en el nivel de un manual más general, como el Hoplerson, pero Félix Duker, por ejemplo, pues habláis de Wolf, ¿no? Wolf, ¿por qué Wolf es importante? No solamente porque la filosofía de Wolf se forma Kant, sino porque Wolf creó un sistema, un sistema terminológico, por ejemplo, alemán, todos los términos técnicos de la filosofía, en la tradición del latín o del griego, pues los traduce al alemán, haciendo del alemán una lengua filosófica, es Wolf, así como se dice que Lutero, al traducir la Biblia, hace del alemán una lengua, pues, más culta, sin embargo, es Wolf el que hace la lengua filosófica, la fama esta que después excluyen los alemanes, como Heidegger, que solo se puede pensar en alemán, en filosofía, en fin, es una exageración, pero el alemán, como lengua filosófica, es muy reciente, ¿no? Es Wolf el que traslada toda esta terminología latina, y todavía quedan muchos latinajos, porque Kant, por ejemplo, habla de apioria, posterior, y toda esta terminología, ¿por qué utiliza estos conceptos técnicos? Ja, porque todavía vienen del latín, ¿no? Es decir, si no fuese debido por el latín, el alemán no sería una lengua filosófica. Otra cosa es que, al hacer la traducción, estos términos, como pasó cuando se introdujo el concepto griego de Usia al de substancia en latín, que planteaba sus problemas, ¿no? Porque las lenguas son incomensurables en algunos aspectos, entonces siempre hubo controversia si es correcto traducir Usia por sustancia, o como Heidegger especula, decirlo lógicamente, si hay que buscar otro significado, al fin, hay un terreno abierto de discusión entre los lingüistas. Pues lo mismo pasa cuando se pasan términos latinos al alemán, ¿no? que adquieren a veces unas connotaciones diferentes que quizás habrá una posibilidad de crear ideas nuevas, formas nuevas de ver el mundo, ¿no? como es lo que defiende Fichte, ¿no? Cuando Fichte dice que cuando se traduce la palabra object del latín objeto al alemán como gegenstand, la palabra alemana gegenstand, pues claro, Fichte dice que gegenstand tiene un sentido que no tiene en latín, que es que el objeto es lo que está en contra de mí, gegen es contra, lo que está en contra de un objeto es algo que me hace resistencia, y claro, esto es una idea muy importante porque Fichte sobre esta va a introducir la idea del no yo y de todo esto, ¿no? Mientras que objeto en latín pues parece que es algo que está arrojado ahí, un objeto no tiene, no es que me resista, es una cosa que está ahí estática, que no me hace, no es algo activo contra mí o que me ponga resistencia, aunque también es verdad que claro, cuando es verdad esto, pero cuando se analiza ya en latín el que conoce el latín pues sabe que en latín también de objeto también tiene sentido de resistencia, en algunas cuando se dice objetar, hacer objeciones, es enfrentarse a alguien, pero claro, Fichte tiene razón cuando dices que claro, esto lo saben los que saben latín, pero el que habla español, por ejemplo, otras lenguas latinas, ya que ya no conoce el latín pues ya no se le ocurre pensar que objeto tiene que ver con algo que me hace, que se enfrenta a mí, sin embargo en alemán sí es más directo porque objeto significa eso, lo que está en contra, ¿no? Es decir, aquí, en la época de Wolf se hace una traslación de una terminología técnica, filosófica, de objeto, sujeto, de todas estas ideas, ¿no? sustancias, todo esto se traslada al alemán y por eso escribe en alemán aunque curiosamente luego Wolf todas sus obras las tradujo al latín porque se dio cuenta que si no en Europa no las leían entonces el latín todavía sigue siendo la lengua de los sabios entonces el Kant mismo tiene que escribir su tesis doctoral en latín todavía en la universidad en esa época, ¿no? Era entonces la lengua internacional y por eso Wolf hizo esto pero claro el hecho de que Wolf haya trasladado creado el alemán filosófico pues crea toda una terminología muy compleja que es la que utilizará después Kant y Fichte y Sien y Gero ¿no? Es decir, que Alemania tuvo que crear su propia terminología escolástica técnica en la filosofía y al crearla al crearla en alemán pues es cuando surge la posibilidad de hacer una lengua distinta que crea toda lengua como se dice muchas veces una concepción del mundo ¿no? no hay una traducción exacta entonces el alemán abrió unas vías de pensar de forma diferente y esto es lo que realmente sorprende la filosofía alemana y es la importancia de Wolf está en haber creado esta terminología haber creado una escolástica alternativa a la aristotélica en la cual se formaron los estudiantes a la universidad empezaban a formar y hay generaciones de estudiantes ya que empiezan a formarse como Kant mismo en esta nueva terminología entonces empiezan a penetrar la filosofía de Leinitz realmente a través de Wolf empieza a tomar cuerpo en la forma de pensar de los alemanes lo mismo que pasó en Francia cuando el cartesianismo empieza los franceses empiezan a recibir el cartesianismo a través de las escuelas de los colegios del oratorio de Malebranche y empiezan a pensar como y luego salen pues personajes como Montesquieu Montesquieu es un espíritu moderno pero está educado en el cartesianismo de Malebranche si no le hubiesen enseñado esto no sería Montesquieu pero es que lo que le hacen a Montesquieu lo hicieron uno de estos colegios pues agrupan a una generación entera de franceses y de ahí sale después la floración de los ilustrados pues en Alemania pasó algo parecido la formación en la en la escolástica de Wolf era formarse en una aunque era escolástica y por eso Kant decía que Wolf era un racionalista que dice enseñó a pensar a los alemanes con profundidad es decir empezó a introducirse un pensamiento más sofisticado en las universidades más profundo que analizaba las cuestiones con más cuidado con más detalle con más profundidad y empezó a formar a los alemanes en esta forma de pensar y por eso racionalista decía Kant Wolf la filosofía de Wolf es un racionalismo y es más profundo empieza a ser más profundo que incluso que lo que había entonces y entonces que el aristotelismo ¿no? es otro tipo de racionalismo que es más profundo porque ya es más avanzado conoce las ciencias modernas la física moderna no es Aristóteles no es la física aristotélica es la física moderna entonces este racionalismo es más potente que el de Aristóteles y por eso lo empieza a sustituir por eso Kant dice que Wolfismo es un racionalismo pero por el método dice es dogmático ¿por qué? pues en principio porque es un método escolástico es decir el método escolástico pues como muchas veces se define el escolasticismo pues es una forma de pensar en la que se da por supuesto que existe una filosofía verdadera lo único que se hace es tratar de mejorarla por ejemplo Aristóteles es la filosofía entonces aparecen los escolásticos que lo que hacen es añadir mejorar a Aristóteles pero no se atreve nunca a ir contra Aristóteles por eso son los escolásticos ¿no? lo mismo se pone en una venda ¿no? como he dicho antes de pensar lo mismo que hay un escolasticismo neocantiano después del siglo XIX los neocantianos pues es es una no escolástica ¿por qué? porque dicen ya tenemos la filosofía verdadera es el criticismo de Kant lo único que hay que hacer es profundizar en ella arreglarla pero no salir ahí ¿no? claro esto es lo que reprocha Kant a Wolf que admite que la filosofía verdadera es Leini y entonces lo que hace es intentar mejorar a Leini y tal pero manteniéndose en esta idea el fondo de Leini mientras que claro Kant dice que una filosofía debe ser crítica y no hay que dar por supuesto nada no hay que dar por supuesto que Leini es la verdad incluso aunque Kant aprecia a Leini y hay ideas que toma de Leini como vamos a ver la teoría del conocimiento de Kant está ya predeterminada en Leini en las críticas que hizo Leini en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano a Love ahí esta frase de Leini que dice que Aristóteles dice que como los espiritas ingleses que no hay nada en la mente que no venga de los sentidos dice Leini esto es verdad pero hay que añadir menor la mente misma como dirá Kant después en el origen del conocimiento están las sensaciones pero no es todo el conocimiento hay que tener en cuenta también las estructuras mentales lógicas a priori sin las cuales con las sensaciones no funciona el conocimiento esto es la toma de Leini y en ese sentido Kant no es que rechace a Leini lo que pasa que rechaza el Leini de Wolf también ocurría con Lessing hacen una crítica a que Wolf habría deformado a Leini habría dado una visión de Leini pues demasiado escolástica cuando Leini pues exigirían otros puntos de vista otras emociones y por eso ahí está disputa ya frente a Wolf Kant acusará a Wolf de ser un racionalismo por el contenido y un dogmatismo por el método y por eso Kant que es se forma en esta filosofía de Wolf sin embargo es el Kant precrítico acaba enfrentándose a Wolf y haciendo una crítica de Wolf haciendo una crítica del Wolfismo de la ontología de Wolf pues sobre todo en la segunda parte de la crítica de la razón pura la dialética trascendental ahí es donde Kant hará una crítica demoledora de la metafísica de Wolf de la metafísica racionalista de Wolf esa crítica es posible porque previamente Kant desarrolla una teoría del conocimiento nuevo que en parte está inspirado en Leinig pero que Leinig claro son destellos Leinig no llegó a desarrollar esto es realmente el mérito de Kant es haber creado una nueva forma de entender el conocimiento y en ese sentido bueno pues esto es lo que podemos decir de la ilustración alemana sin embargo una figura como Wolf que sería propiamente el representante filosófico de la ilustración el más ilustrado el más proveniente ilustrado porque ya vamos a ver que es crítico de la ilustración en muchos aspectos anticipa el romanticismo el idealismo en el caso de Wolf que es el más ilustrado sin embargo Wolf tampoco llegó a ser una figura de primer orden en Europa y de hecho la filosofía de Wolf hoy se considera que es una escolástica que no es un filósofo creador en fin todo esto no fue una filosofía de primera línea como será acá Kant sí Kant tendrá una filosofía en Europa pero claro ya no es ya no es la ilustración también se compara a veces acá con figuras como Heung cuando se dice Heung es un ilustrado pues ya es un momento en que Heung empieza a criticar este racionalismo esta tradición inglesa el deísmo por ejemplo empieza a introducir el ateísmo entonces se ve como Heung ya no es probablemente un ilustrado va más allá de la ilustración y el caso otro caso es el caso de Rousseau en Francia Rousseau tiene contacto con los ilustrados pero no es un ilustrado introduce Rousseau es el preromanticismo diríamos introduce lo que será el romanticismo son los géneros del romanticismo pues Kant es una figura parecida hay una especie es el que pone los fundamentos los géneros de una filosofía que ya no será la filosofía de la ilustración se llamará el idealismo la filosofía del idealismo alemán pero esta filosofía está más cerca de por ejemplo de corrientes como el romanticismo que de la ilustración y en ese sentido es en el que Kant vemos que es una especie de quicio que está ahí en el borde y no es un ilustrado por ejemplo cuando lo presentan aunque haya escrito el famoso artículo de Kant que ha sido la ilustración no quiere decir que Kant sea un ilustrado Kant fue más bien un ilustrado en la época de joven y que escribía como estilo de los filósofos populares y pretendió hacer una especie de filosofía militaria porque se presentaba a los concursos de Berlín de la Universidad de Berlín que ganaba Mendelssohn ilustrado y Kant quedaba en tercer lugar no tuvo éxito como ilustrado Kant el éxito de Kant vendrá precisamente cuando empieza su periodo crítico con obras como la crítica de la primera obra de este periodo crítico entonces el primer periodo de Kant precrítico también Kant pretendía ser una especie de imitador de lo que había sido Leinitz o Descartes es decir era una especie de científico y filósofo y de hecho estos primeros periodos precríticos Kant intentan escribir libros sobre física tiene la teoría del cielo por ejemplo que es desarrolla una teoría de la hipótesis de cómo se formó el sistema solar que hoy se llama en la tradición de la historia de estas teorías físicas se llama la teoría de Kant Laplace que fue Laplace años después en Francia el físico Laplace desarrolló una teoría semejante a cómo se formó el sistema solar siguiendo las leyes de Newton pues claro profundizando más a lo que decían ya los antiguos por ejemplo cuando Demócrito y esto decían cómo se formó el mundo pues son una multitud de átomos que choca uno con otro pero claro no decían por qué se producían los chocas lo mismo cuando se dice Anasimandrov pues es el primero que se da cuenta que la Tierra no está sostenida ni un elefante como decían ni una tortuga sino que sencillamente flota pero claro Anasimandrov no sabe por qué flota eso no se descubría hasta Newton con Newton se descubre que flota por la ley de la gravitación y explica por qué flota por la ley de la gravedad pues lo mismo Kant habría hecho algo parecido distinto a Demócrito en el sentido de inspirándose en las leyes de Newton de suponer que esos esos primeros átomos corpúsculos muy finos que son el origen del sistema solar una nebulosa diríamos de átomos pues al chocar unos con otros que están en un movimiento caótico al chocar pues van fundiéndose y van formando cuerpos más grandes ¿no? entonces estos cuerpos más grandes empiezan a atraer a los más pequeños siguiendo las leyes de Newton entonces utilizando la idea de la gravitación la perdón Kant empieza a entender cómo se formaron los planetas como en torno al sol y todo le dan una explicación de este tipo ¿no? como después lo hará lo hará Laplace de una forma más técnica pero y algunos aspectos diferentes en fin no vamos a tratar esto aquí pero Laplace es famosa la frase que cuando hizo esta exposición de su sistema del sistema solar delante de Napoleón ¿no? que Napoleón tenía una formación matemática tampoco era un político oculto Napoleón siguió la exposición perfectamente y al final parece que le preguntó a Laplace y en esta creación del sistema solar del mundo ¿dónde está Dios? y entonces laplace le dice señor en mis explicaciones no necesito semejante hipotesis un poco de lo que habría hecho Kant también ¿no? el sistema solar no hace falta recurrir a un sujeto operatorio ahí un divino que lo forme como creía todavía Descartes ¿no? con Kant aparece ya la idea de cómo se formó el sistema solar sin necesidad de intervención por las solas leyes mecánicas de la física y en este sentido Kant tiene una serie también de escritos en todos los campos en otros campos pues en la antropología física sobre las razas porque Kant como ya dijimos daba clases de física matemáticas de antropología entonces la universidad la facultad de filosofía era más amplia y esta fase que Kant pretendía ser el modelo de Leinitz o Descartes una especie de mezcla de filósofo y científico físico se rompe cuando Kant descubre a Rousseau la lectura de Rousseau el propio Kant dice que modificó completamente lo mismo también cuando leyó a Hume él dice que lo despierta del sueño automático ahí es donde empieza Kant un cambio que abre lo que se llama la propiamente la fase más importante de la obra de Kant el Kant empieza a ser original y ya no es un volfiano ni es un repetidor de voz empieza a introducir ideas nuevas que es el Kant crítico entonces esto lo vamos a ver el próximo día lo vamos a ver el próximo día Gracias.